con esa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. La suscrita, diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, con la facultad que me confía en los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y con sustento en los artículos 66, 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante esta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo para los efectos legales correspondientes la iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 194, 194 bis, 195 sextis y 195 septis del título cuarto, Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad pertenecientes al libro segundo, parte especial en su sección tercera, Delitos contra la Sociedad del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con base a lo siguiente. Los llamados derechos de la personalidad, que también se denominan derechos sobre la propia persona, individuales o personalísimos, constituyen un tipo singular de facultades reconocidas a las personas físicas para el aprovechamiento legal de diversos bienes derivados de su propia naturaleza somática, de sus cualidades espirituales y en general de las proyecciones integrantes de su categoría humana. Es así que hablar de los derechos de la persona o personalidad conlleva a su vez ahondar en diversos rubros, entre ellos se encuentra el del honor, que como podemos apreciar, es por demás subjetivo y contextual. El derecho a la propia imagen es un derecho fundamental. De la personalidad de los llamados de autodeterminación personal, deriva de la dignidad, es inherente a la persona, protege la dimensión moral del hombre y le abona para que pueda reservar ciertos atributos propios, pero no íntimos, que son necesarios para identificarse, para individualizarse, para mantener una calidad mínima de vida y para desarrollar su personalidad en la sociedad sin injerencias externas. Ahora bien, la necesidad de intimidad es inherente a la persona humana, ya que para que el hombre se desarrolle y geste su propia personalidad e identidad, es menester que goce de un área que comprenda diversos aspectos de su vida individual y familiar, que esté libre de la intromisión de extraños. Vertido lo anterior, cabe destacar que toda persona tiene derecho a tener una vida privada. Ello implica que el individuo puede resguardar determinadas situaciones, actos, información o datos del conocimiento público, ya que si estos fueran divulgados, supondría una violación de su esfera de dominio de lo personal, de lo reservado y de lo propio. En otras palabras, el sujeto tiene derecho a una vida fuera del alcance de terceras personas o del dominio público. De esta manera, surge el llamado derecho a la privacidad, a la vida privada o simplemente derecho a la intimidad, como un derecho humano fundamental por virtud del cual se tiene la facultad de excluir o negar a las demás personas del conocimiento de ciertos aspectos de la vida de cada persona que a ésta le incumben. Así pues, el derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales establecidos por diversos instrumentos internacionales. Como se ha venido exponiendo, resultante de las conductas nocivas dentro de la sociedad es que hoy respondo al llamado de la ciudadanía y presento esta iniciativa con el objeto de establecer en nuestro Código Penal del Estado instrumentos legales que hagan frente a los delitos contra la imagen personal y actualizar lo referente a la violación personal y familiar. Hoy propongo a esta honorable soberanía que se adicione el delito contra la imagen personal y que se sancione con prisión de un año a cinco años y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización a quien hubiera obtenido con la anuencia de otra persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella y las revele, publique, difunda o exhiba sin su consentimiento a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio. En este sentido, la importancia de la protección a este derecho cobra relevancia insólita en los tiempos actuales en virtud de los impresionantes avances tecnológicos que hacen cada vez más vulnerables a los individuos sobre todo a las mujeres frente a las intromisiones de su imagen personal, intimidad, honor, reputación y vida privada. Por todo lo antes expuesto y fundado y en el ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 194, 194 bis, 195 sextis y 195 septis del título cuarto de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad pertenecientes al libro segundo parte especial en su sección tercera delitos contra la sociedad del código penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es cuanto.